Este domingo no se pierda a Ring, Choclo y Capriano Siguiendo a las car crashes ¡Es el mejor! Dicen los tributos ¡Nos encanta este programa! Dice TV Mendilla Y el almanaca del automóvil dice ¡Nos tienen en gran suspensión! Porque no se imaginan que pasará cuando Capri caiga en la sesión de fotos de Ring ¡Sin en radio! ¡Gracias!